bueno yo me he vencido a la poliomalitis porque como fue de niña y yo estaba con mis hermanas yo no me no me veía no veía como una enferma yo siempre me veo me he visto como una mujer la polio me ha afectado porque estoy limitada para caminar no puedo fregar ya no puedo lavar cosas que me duelen me duelen me duele porque antes se podía hacer las cosas ya no ya no puedo hacer las cosas que yo hacía antes esta enfermedad es triste la cliff en una asociación de que ayuda a los impedidos físicos yo pertenezco a la cliffing desde el año 92 me asocié a ellos por una ayuda también de la casa de un sillón de ruedas este sillón de ruedas tuvieron que comprármelo porque la cliffing no me dio un sillón de ruedas el bastón que tengo tampoco me lo dio la cliffing hace poco vinieron a cobrarme la cliffing yo le dije a la compañera compañera que yo estoy pagando que yo estoy pagando si no es que yo esté en contra de nada pero si a mí nadie me ayuda yo prácticamente no tengo ni donde dormir estoy durmiendo en casa de mi hermana cuando viene mi sobrino que tirarme en un piso mire mis condiciones no tengo las posibilidades de arreglar mi vivienda o la ciclón misma que me dieron dos rollos de papel que no me alcanzó el que vino a medir mi vivienda dice que lo que lo que había yo nomás que necesitaba eran dos papeles de hecho cuando toda la madera está podrida tanto es así que tengo un dictamen técnico de que habla de que la vivienda de el año 2010 me dieron ese dictamen técnico que nadie puede evitar la vivienda una vivienda que hay que abandonarla inmediatamente bueno a mí no me ayudan no me ayudan bien estas sociedades en el sentido de dinero no me ayudan yo me siento mal al no poder tener una ayuda de vivienda principalmente que ellos saben que yo yo he ido ahí iba con un bastón y he ido con mi sillón de ruedas si me dieron un albergue cerca de un policlínico donde yo pudiera tener mi cama un fogoncito donde yo poder porque yo ando en un sillón de ruedas cuando ando en un bastón y todo hay que hacérmelo es una cosa que me engañan me engañan porque yo se lo he llegado a decir a ellos porque me engañan si yo viniera aquí con dinero si resolvía si resolvía yo he llegado a decir que si yo tengo que ver a miguel díaz canel para decirle mi situación en la plaza de revolución yo se lo digo a él o a cualquier persona que sea para que mi caso se resuelva porque no sé dónde ella no sé yo le pido a dios que porque él sabe que él sabe que yo sí creo en él yo le pido a dios que me ayude y ha ido a toda mi familia a todos padres